Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Eber Teicera, más conocido como HD Teicera. Me presento, soy músico percusionista, productor, también soy creador de contenido audiovisual, también soy estudiante crezado de nivel terciario con dos diplomas, y por si alguien no lo sabía, yo soy de Montevideo, Uruguay. Sean bienvenidos al canal número uno en Uruguay, América y el mundo en reaccionar a música tropical uruguaya, canal número uno en Uruguay en testeos de performance de videojuegos en PC de gama baja, y canal número dos en Uruguay en blogging de partidos de fútbol uruguayo. Más de seis años de arduo trabajo y constante innovación avalan la experiencia de entretenimiento del mundo internauta en este canal, recorriendo el mundo sin salir de casa e incluso conquistando países que no hablan español. Si entraron a este video es porque el mismo puede ser capaz de cumplir con las expectativas de búsqueda sobre el tema de interés. Y como compensación por la satisfacción con el contenido del video, les agradecería mucho apoyar este video con un buen me gusta, también los invito a suscribirse a este canal, pueden hacerlo pulsando un botón parecido a este, que está ubicado en la parte inferior del reproductor de YouTube. Y si quieren ser los primeros en disfrutar de los nuevos contenidos del canal, los invito a activar la campanita de notificaciones, la cual está ubicada al lado del botón de suscribirse, que les avisará al instante de cada nuevo video que yo suba al canal. Y bueno mi gente, si llegaron a este tramo del video es porque la verdad están ansiosos por disfrutar del mismo, por eso finalizaré aquí la introducción al video y los dejaré con una cuenta regresiva para que puedan disfrutar de su mejor preferencia. En el video de hoy vamos a repasar lo que nos dejó en la jornada de hoy el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2021 por octavos de final que se disputó entre Peñarol y Nacional en el estadio campeón del ciclo. A pesar de que Nacional cosechó un resultado de 1-0, no le alcanzó para poder pasar de fase en la Copa Sudamericana, ya que por ley del gol del visitante, el equipo carbonero se logró clasificar gracias al 2-1 que obtuvo en el Gran Parque Central hace una semana atrás. Y bueno mi gente, una vez repasada la manera en que se clasificó Peñarol a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2021, bueno, es hora de ver el resumen del partido para que podamos ver entre todos la manera en que se resolvió este encuentro. Un gol que le permitió a Nacionalcapaz que creer que podía renovar el encuentro y... para poder tener una esperanza en lo que debe ser de esta llave. Viendo acá podemos ver. Casi que solo, ¿no? Lo parece. Y bueno, ahí el árbitro dio el pitazo para acá al cuadrado. Es el Mr. Musculo de los árbitros. Y bueno, 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 esto fuera de lo que es físicamente el árbitro, acá terminó el partido. Y bueno, Nacional ganó 1-0 en el estado de campeón del siglo, pero no le alcanzó para poder pasar de fase. Y bueno, este... Un caso más en donde un equipo gana, pero pierde cuando gana. O sea, Nacional perdió hasta ganando. Bien, así se toca el equipo para volver. Y claro, el lunes y todo... O sea, también, acá en este video nos sale el festejo de la gente. Que hubo mucha gente también en este campo. Porque la verdad, estos partidos eran matar o morir. No somos por temio. Somos uruguayo. Somos los mejores. Somos los mejores. Somos los mejores. Y bien, de esta manera, Peñarol logra pasar a cuartos de final para medirse contra el Sporting Cristal. Y bueno... ¡Achicá la plena! ¡Achicá la plena! ¡Dame un poco de plena! ¡Somos uruguayos! ¡Wow! Impresionante. ¡Que lindo, Carbonero! ¡Que lindo verte así, Carbonero! ¡Wow! ¡Festejalo, Facu! ¡Festejalo! Esto también es gracias a ti. Me sacó la foto! Me sacó la foto. 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 Con todos los pozotes. ¡Somos uruguayos! ¡No me como nada! ¡Somos los mejores! ¡Que grande no hay Dios! Esperaba un buen de esta. Y bueno, mi gente, así se cerró la llave entre los dos equipos más grandes del Uruguay por octavo de final de la Copa Sudamericana 2021. Si les gustó este video, no olviden apoyarlo con un buen me gusta. Suscríbanse al canal para más contenido. Bueno, nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Adiós! loadar paramétrico. Transcríbanse al canal para máscargas y aunas por vu Osc